La suspensión total de las consultas ambulatorias en las principales clínicas privadas y hospitales de Santiago a fin de evitar más contagios del COVID-19 y proteger al personal médico agrava la crisis hospitalaria que vive esa ciudad. Luis Manuel Baez nos tiene el reporte desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde. Con relación a esta situación, el Colegio Médico Dominicano en Santiago califica de positiva la decisión de algunas clínicas privadas de suspender sus consultas eternas. Siempre tomando en cuenta que los pacientes crónicos deben tener un contacto con sus médicos de base a fin de que puedan estar pendientes de cualquier cambio que tenga su salud y que si tienen que acudir, que entonces que acudan con todas las reglas necesarias para cuidarse. Pero creo que es muy atinada la medida porque tenemos mucho personal, recursos humanos, secretaria que está saliendo positivo. Hay muchos médicos que están contaminados, muchas enfermeras contaminadas y esto va a ayudar un poquito a que detengamos el proceso. Y hablando de COVID-19, también un laboratorio internacional entregó aquí a varias instituciones de Santiago un total de 500 pruebas serológicas para que estas sean administradas al cuerpo médico, enfermera y otro personal de los hospitales que están atendiendo a estos pacientes. Son 500 pruebas que vamos a donar, IgM y IgG, para que los doctores puedan utilizarlas. Nuestras pruebas tienen una especificidad de un 98.5% y tiene una precisión de un 99.6%. Que deben ser a los camilleros, a las mujeres y hombres que lidian con la basura de los hospitales, a los puerteros prioritariamente. Luego nosotros entendemos que con esos criterios también actuará nuestro Colegio Médico Dominicano. Casi en su totalidad a los centros médicos privados de Santiago ya no están ofreciendo consultas externas, otros en cambio están despachando a su personal médico que pasan ya de 65 años. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.